El batazo de hit al prado izquierdo, va a anotar el hombre de segunda de la cruz, viene el disparo de Angel Beltrella, anotó fácil de cabeza. Responde Emilio Bonifacio con hit Bank Reservas, Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. 3 a 2, Licey ahora. Sigue el veterano, Emilio Bonifacio conecta el indiscutible que le da la ventaja al Licey. La importancia también de esa base robada de Eli de la Cruz. Y finalmente en este INE número 14, se vuelve a anotar, el Licey lo anotaba desde el segundo INE. Los leones por su parte que han tenido oportunidades que no han aprovechado, no anotan desde el quinto episodio.